Somos gente que suma. No podemos vivir en una isla. ¿Te has fijado en todas las personas que tienes a tu alrededor? Cada día entras en contacto con muchas personas. Algunas más cercanas, a otras las conoces menos, pero siempre puedes encontrar gente valiosa como tú con la que construir el futuro juntos. Es la hora de agrandar en nosotros. Juzgar a los demás antes de conocerlos nos pone una venda en los ojos. No podemos ir por la vida tachando gente. Abrir nuestra mente a lo desconocido, a lo diferente, a otras culturas y personas cambiará nuestra forma de mirar el mundo. Hay personas con las que conectamos menos en nuestro día a día. Personas que piensan diferente, que creen diferente, que aman y sienten diferente. Pero con ellas podemos construir puentes. El Papa Francisco durante la JMJ de Lisboa lo dejó muy claro. En la Iglesia hay espacio para todos. Para todos. La Iglesia es un lugar donde cabemos todos. Aquí no sobra nadie. Hagamos de esta frase nuestro estilo de vida y seamos un hogar que acoge y que da una oportunidad a todos. Y es que somos gente que suma. No lo olvides. Todos, todos, todos. Todos, todos, todos. Gracias.